Esta es la historia detrás de la leyenda. A continuación, Bob Marley, One Love y el resumen de la misma. Todo comienza en 1976, en medio del conflicto político que afecta la vida cotidiana en Jamaica. En medio de una conferencia de prensa, Bob Marley anuncia que dará un concierto para promover la paz y así unir a una nación dividida por la guerra. Más tarde, se dirige a su hogar, en donde Rita, su mujer, le pide que cancele el concierto por la seguridad de todos. Además, su representante Chris también le sugiere que no dé el concierto, pero Bob está decidido y le asegura que están protegidos. Por la noche, toda la banda se reúne para ensayar. Sin embargo, cuando el ensayo acaba, dos tipos armados entran al lugar y consiguen dispararle a Bob, Rita y Dawn. Afortunadamente, los tres logran sobrevivir. Ante este suceso, uno de los amigos de Bob les sugiere que lo mejor es abandonar la isla por el momento. Así que deciden irse a un lugar llamado Strawberry Hall. Ahí, Bob le expresa su desilusión al líder del lugar, ya que sus propios compatriotas intentaron matarlo a él y a su esposa. El líder del lugar le dice a Bob que el hecho de que no lo hayan matado forma parte de la voluntad de ya. Así que al día siguiente, Bob termina brindando un concierto. Sin embargo, después del concierto, Bob le dice a Rita que necesita un tiempo para poder buscar respuestas. Además, le pide que se lleve a los niños a Estados Unidos, por su seguridad. Por su parte, Bob y el resto de la banda se aventuran a Londres, donde se encuentran un poco confusos con la cultura europea y hasta terminan siendo llevados a la cárcel. Al salir, Bob le revela a Chris que quiere crear un nuevo álbum, pero esta vez quiere que sea distinto y que llegue a todo el mundo. Sin embargo, los primeros intentos por buscar un nuevo ritmo fracasan. Así que Bob llama a Rita y le pide que se reúna con él y la banda en Inglaterra. Al día siguiente, un guitarrista llamado Junior se une a la banda y Bob comienza a inspirarse. Tiempo después, mientras toca la guitarra, Rita lo sorprende al regresar de Estados Unidos. Bob comienza a tocar una canción de amor y Rita le pide que nada le arrebate ese tipo de canciones. Mientras tanto, al escuchar la banda sonora de la película Exodus, Bob se ilumina y quiere ese nombre para su álbum. Además, él y la banda comienzan a tocar de manera improvisada lo que se convertirá en el hit de su nuevo álbum. Al día siguiente, dos guerrilleros lo visitan y le piden que vuelva a Jamaica y dé un concierto por la paz, idea a la cual Bob se niega. La banda luego se reúne en el estudio y la magia comienza a fluir. Más tarde, el equipo se reúne y debate sobre la portada del disco y sobre una gira a África, de la cual Chris se opone pero finalmente accede ante la insistencia de Bob. El álbum posteriormente se convierte en un rotundo éxito y ayuda a popularizar aún más la música reggae y el movimiento Rastafari en todo el mundo. No obstante, Bob aún pretende hacer paradas en toda África para inspirar a la gente de ahí, lo que genera fricciones con Rita. Pero todo se descontrola luego de una escena de celos por parte de Bob, la que acaba en una discusión con Rita sobre sus responsabilidades como esposo y padre. Además, Rita le reclama el hecho de haber renunciado a promover la paz en Jamaica y de ahora estar en un ambiente contaminado, en donde nadie se preocupa por él e incluso le roban. Tras esto, Bob ataca a Don, a quien acusa de ladrón. Tiempo más tarde, a Bob le diagnostican un cáncer de piel poco común. Ante la idea de su propia mortalidad, Bob se reconcilia con Rita, la cual le sugiere que finalmente es hora de regresar a Jamaica. Ya en tierras jamaiquinas, una multitud lo recibe en el aeropuerto y en todo su vecindario, pero mientras está en lo que fue su casa, el pistolero que le había disparado él y a los demás llega y le pide perdón. A lo que Marley afirma que no guarda venganza y lo perdona, asegurándole que él mismo es quien puede redimirse. Por la noche, Bob le canta una canción a Rita y a los niños sobre la reconciliación. Tras escucharla, Rita le dice que finalmente lo considera listo para realizar un concierto por la paz. Así que Bob, al día siguiente, decide subir al escenario. La película termina indicándonos que Bob murió de cáncer el 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años. Además, se nos muestran clips del verdadero Marley y su banda. Durante una actuación en la que se les unen en el escenario los jefes de ambos partidos políticos de Jamaica, como símbolo de unidad y paz. También se nos revela que Bob y su banda pudieron actuar en Zimbabue para celebrar la independencia de la nación. Y se nos indica como la revista Time nombró a Exodus el mejor álbum del siglo XX. De esta manera llega a su fin esta historia, la cual, si fue de tu agrado, te invito a que te suscribas y dejes tu poderoso like. Además, no olvides comentar qué otra película te gustaría que resumamos. Y sin nada más que decir, nos veremos en una próxima edición. Gracias. Gracias. Gracias.